Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas. Que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder es tu voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder es tu voz. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles. De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. Movimientos estudiantiles en una conferencia mediante la aplicación Zoom rechazaron la comunicación del brazo gubernamental en las universidades UNEM, quien llamó el 17 de abril a los estudiantes a regresar a las universidades. En su pronunciamiento, los estudiantes se proponen a las universidades estatales tomar decisiones desligadas al régimen de Daniel Ortega, haciendo valer la autonomía universitaria. Los jóvenes señalan que para considerar su retorno presencial a los salones de clases, las autoridades deben asumir medidas de prevención que van desde los cambios de horarios para evitar concentraciones y suspender parcialmente las actividades académicas. 1. Exigimos la suspensión parcial de las actividades académicas, por lo cual proponemos que se aprovechen los medios digitales con que algunas universidades cuentan y que las demás universidades adecúen sus contenidos para transmitirlos en línea. También proponemos el uso de plataformas digitales como Zoom o Classroom para las universidades que no cuentan con plataformas digitales propias. 2. Deben garantizarse medidas de prevención contra el COVID al personal encargado de mantener y velar por el funcionamiento de las universidades, cuyo trabajo es fundamental para el desarrollo de las mismas. Esto incluye al personal académico y administrativo y a los y las estudiantes que por razones coercitivas deben asistir a los recintos. 3. En el caso de actividades que requieran llevarse de manera presencial, exigimos cambios en los horarios de clases para evitar concentraciones en las aulas o espacios de los recintos. Para esto, proponemos que las actividades académicas convoquen a determinados grupos por día, dado el tamaño de los espacios. 4. Exigimos que se brinde información específica y útil sobre las medidas de prevención y contagio para evitar el contagio masivo en la comunidad universitaria. Proponemos que las universidades señalicen auditorios, aulas y comedores para promover el distanciamiento físico y que permitan que el estudiantado realice campañas de información actualizada sobre el COVID-19 en los recintos. Darío Noticias La escasez de material de protección contra el COVID-19, como mascarillas y gel de manos, impulsó a la costurera nicaragüense María del Carmen Membreño, de 67 años, a elaborar mascarillas caseras, primero para su familia y luego para venderlas en su comunidad a un precio accesible. María del Carmen Membreño es una pensionada de 67 años que no tuvo otra alternativa que comenzara a fabricar ella misma las mascarillas caseras para escapar del coronavirus. Ahora pasa el día frente a su máquina de coser, elaborando unas 200 mascarillas en cada jornada. Como muchos nicaragüenses, ha emprendido la iniciativa en medio del temor por la pandemia que ha remecido a la región y al mundo. Mi nombre es María del Carmen Membreño. Este proyecto fue una idea de mi hija, que lo empezamos para proteger más que todo la familia, porque somos un poquito grandes la familia. Pero ya puesto en el trabajo, pues decidimos trabajar un poco para ayudar también a los que no tienen los medios para comprar al costo que están ahora las cubrebocas. Más que todo, pues eso es algo que lo hicimos por iniciativa propia. Somos cinco los que vivimos aquí y ha sido una fuente, más que todo ayuda para seguir adelante, porque yo no trabajo, yo soy pensionada con un seguro, una pensión de 2.600 Córdoba. Aquí se tiene que pagar luz, agua y todas esas cosas. El esposo de mi hija está sin trabajo. Yo tengo una señora que me ayuda. Y entre las dos, bien podemos hacer 200 diarias. Cualquier financiamiento que Nicaragua solicite a los organismos financieros internacionales deben ser aprobados por la Asamblea Nacional. La diputada Azucena Castillo sostiene que hasta el momento, la presidencia no ha enviado ninguna solicitud de préstamo para ser discutida en el Poder Legislativo. No ha llegado nada de urgencia. Mucho menos nos han llamado a convocar para plenaria. Desde que la pandemia llegó al país hace más de un mes, Nicaragua solo ha recibido un millón de dólares en concepto de donación por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hemos recibido una ayuda de Taiwán, por ejemplo, y también del BESIE, pero en el contexto regional, el BESIE, que dio un millón. El economista Luis Murillo explica que en conjunto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica cuentan con casi 40 mil millones de dólares para asistir a países pobres en su lucha contra el COVID-19. Han puesto a disposición de los diferentes países una cantidad enorme de recursos y una cantidad igualmente grande para países vulnerables y en vías de desarrollo, como el caso de Nicaragua. De acuerdo con Murillo, el presupuesto del país para atender la emergencia es limitado. El presupuesto del MinSA, 16 mil millones de dólares de Córdoba, no ajusta para nada, para enfrentar la pandemia. No hay dinero para eso. Sin embargo, el diputado Luis Barbosa sostiene que el sistema sanitario tiene grandes fortalezas y que incluso ha sido reconocido mundialmente. Los organismos internacionales felicitan al gobierno y pueblo de Nicaragua por el trabajo que hacemos alrededor de la salud. A diferencia de sus vecinos de Centroamérica, Nicaragua aún no decreta una emergencia sanitaria. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Darío Noticias De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias ! No, 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 no. Darío Noticias La manera más eficiente de información ¿Groigo byность Teicherna ata? Talión de lasaciones